Hubo una mujer que dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando Maquino. La bichota Karol G. anuncia de que va a ser la madrina de la bebé que nació en pleno concierto, en el concierto que ya estuvo dando recientemente en Fresno, California. Karol G. dedica palabras de agradecimiento con la mujer que dio a luz a su bebé en su concierto y le dice, Anaí la bebé está increíblemente saludable y hermosa, su mamita también y yo, y sin palabras, feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy siempre leal a la lealtad de ustedes. Karol G. dijo por las redes sociales que ella se sintió muy agradecida con la mujer que fue a su concierto. A pesar de su estado, ya a punto de dar a luz y sin pensarlo, la mujer dio a luz en pleno concierto. Y por eso Karol G. ha decidido convertirse en la madrina de esta bebé que se llama Anaí. Pero lo que sí es seguro, ya que a esta bebé Anaí no le va a hacer falta nada, ya que su madrina Karol G. en varias ocasiones se le ha visto el amor que siente por los niños. De seguro la bichota la va a mimar y la va a querer mucho. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.